Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piquet luego de disfrutar de unas lujosas vacaciones en Abu Dhabi junto a su nueva pareja sentimental Clara Chia, las cuales se llevaron a cabo pocos días después de que sus hijos y la cantante colombiana Shakira abandonaran Barcelona para iniciar una nueva vida en Miami, el ex futbolista español llevó a cabo su primer encuentro con Sasa y Milán en este territorio y es que pese a los rumores sobre su relación padre e hijos, los pequeños estarían accediendo a reencontrarse con su padre para cumplir con lo estipulado durante el proceso de separación que se llevó a cabo meses atrás y el acuerdo de custodia al que llegaron Shakira y Piquet. De esta manera durante su visita en esta ciudad Piquet, quien llegó completamente solo al territorio estaudinense, habría llevado a sus pequeños hijos a almorzar a un lujoso restaurante de la zona, sin imaginar que justo allí sería captado por el lente de una familia que se encontraba justo al lado de ellos. Según se puede ver en la imagen publicada por medio de la red social Twitter por un hombre identificado como Aurelio Castrellón, el ex futbolista se encontraba sentado en medio de los pequeños para poder disfrutar de un almuerzo familiar. Sin dar más detalles sobre esta inesperada situación y cómo transcurrió, el hombre comentó almuerzo en familia, en eso se sienta Piquet con sus pelados en la mesa de al lado. A raíz de estas fotografías los internautas dedujeron que la relación entre el ex futbolista español y sus dos hijos no estaría entre los mejores términos. El lenguaje corporal habla por sí solo, Milán distanciado de su papá y Sasa le da la espalda, cero comunicación entre ellos, los niños no son tontos y con el tiempo se dan cuenta de todo. Por su parte también este lunes el programa Despierta América mostró las primeras imágenes de la visita de Piquet a sus hijos. De acuerdo a información del medio estadounidense, el ex deportista de 36 años se hospedó en un hotel con piscina, luego en el que fueron captados los niños de 18 años, quienes se encontraban jugando mientras su papá estaba acostado en el camastro viendo su celular, lo que causó molestia entre los usuarios de redes sociales que comenzaron a comentar que no los cuida, que es un mal padre. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.